Marta Flores O un tecito, por qué no Nosotros elegimos el té negro Que es el té clásico de Canarias Y es nuestra manera de tomar el té Por supuesto que siempre te decimos Que te invitamos a la fanpage de Canarias Porque vas a encontrar muchas charlas interesantes Viste que te hablamos de sexo Te hablamos de alimentación Ahora te hablamos de los primeros auxilios El ABC de los primeros auxilios Esa es la invitación que tenemos para hacerte Pero la invitación más linda Y así del momento in situ Es con Martita Flores A quien le damos la bienvenida ¡Bravo! ¡Que la extrañábamos! Hola, Marta Flowers Flores Ahí va el tecito para ti Es este Estoy acá repartiendo Repartiendo Tecito rico para tomar Gracias a Miguel Miguelito Nogueira Muchas gracias a Miguel también Obvio Por esa iniciativa Obvio, esa iniciativa De un galán maduro ¿Te gusta galán maduro? Sí, me encanta Me encanta, me encanta Muy bien Martita, ¿qué tema traes hoy? Nosotros adelantamos con Fito Al comienzo del programa Que iba a haber algo de Reiki Y vamos a hablar sobre la técnica Bien Y nos preguntamos si nos pusimos en este espacio Que me encanta este espacio de la casa Si querés que me acueste y me haces Reiki Bueno, la verdad que no estaría mal Que tenga la experiencia Ay, qué lindo Me encantaría Me encanta hacerlo Este, en realidad lo que está buena la música también de fondo O sea, lo que este espacio va a ser un espacio para recordar Todo el tema de las terapias energéticas Como posibilidades dentro de la consulta Muchos psicólogos y también colegas que se dedican a lo que es terapias alternativas Estamos utilizando terapias energéticas como proceso de acompañamiento Como proceso de sanación Dentro de las terapias energéticas partimos de la base ya De que el ser humano está vinculado a un universo que está todo unido O sea, es difícil hablar de energía Porque decimos, ¿dónde está la energía? Y no la vemos O sea, pero todo es energía A veces me gusta explicar A las personas más racionales cuando vienen a consulta Le digo, ¿vos creés en el WhatsApp? A ver, les pregunto acá ¿Creen en el WhatsApp? Es como el gurú del momento Claro Pero sin embargo nadie está cuestionándose No porque es tangible Porque uno lo ve, te recibes un mensaje, mandas Pero recibís un mensaje y mandás, ¿cómo? A través de canales energéticos invisibles Ah, sí, Einstein Pero cuando hablamos del humano Que el humano tiene meridianos o centros energéticos Es como, ah, estamos hablando de otra ciencia, algo paralelo Pero sí podemos, sin juzgar demasiado Saber que existen maneras invisibles de comunicarnos Entonces, bueno, ahí es donde entra La conexión o la conciencia De que nosotros los humanos somos seres energéticos Y que cualquier bloqueo En alguna parte de nuestra conciencia Nos lleva a enfermarnos Se habla de que Eso está demostrado, ¿no? Porque hay gente que sigue siendo súper atea en esto Que dice, no, no, yo no creo No puede ser, ¿cómo te vas a enfermar? Pero está demostrado, ¿verdad? Está demostrado científicamente Y en este momento En algunos sanatorios se permite La intervención de reikistas O de personas que hagan reik a los pacientes O sea, que estamos en un momento de cambio Siempre les Los invito a reflexionar que estamos en un momento de cambios Un momento de cambio, decís A nivel cultural, social Del mundo Del mundo El mundo se está dando cuenta Que como humanos Nosotros necesitamos en sí Conectar con una energía suprema Y creo que la forma en que uno piensa Es lo que te enferma Y la forma en que uno piensa Es lo que te sana al mismo tiempo Entonces en esta... O sea, ¿por dónde tenés direccionada tu mente? Exacto Y lo que crees y lo que no crees Somos lo que pensamos También hay, por ejemplo Los indígenas ¿De dónde viene? Para una pregunta Que la tengo desde que empezamos ¿Dónde nace el reiki? ¿Dónde se descubre que esto es una técnica? Bueno, es una técnica oriental Y lo que propone en sí Es focalizarnos en lo que vendrían a ser Los centros energéticos a través de las manos O sea, nosotros podemos ser canales Del uso de ese prana De esa energía vital que está en el aire Que está en todo lo que nos rodea A través de las manos O sea, que somos canales Llamémosle divinos O de ese éter De esa energía divina que es sanadora Cualquier bloqueo en el cuerpo Parte de una base De que nosotros tenemos insuficiencia De energía en ese lugar Por lo tanto, lo que hace el reiki Es poder reconectar A través de imposición de manos Llevando energía a esos centros energéticos O sea, que la persona funciona como un canal Claro, eso hace un tiempo teníamos una charla Y que quedaba claro que el maestro O el que, no sé si se dice el maestro El reikista En realidad es como, ahí va Es como un enchufe, podríamos decir Desde lo que viene del universo Hacia lo que te pasa a ti No es que nace No es que, por ejemplo, vos después de una sesión de reiki Marta, te llama mañana una señora Vive TV Me gustaría, mi día a día Perdón, me gustaría que vengas a casa O sea, vos te vas de la sesión de reiki ¿Te vas, tipo, devastada o no necesariamente? No No, no necesariamente De hecho, casi nadie se va devastado de realidad Te vas equilibrado Para el que hace el reikista, para el reikista también Sí, para el reikista no tiene consecuencias Porque en sí sos un canal Tampoco te puede pasar de que la persona Si tiene un problema O, digamos, está en algún punto Con dificultades Un duelo Eso vaya a influir en la persona que recibe el reiki Porque es un canal de energía O sea, las manos funcionarían simplemente como un centro energético Bueno, de hecho, se siente el calor Jesús lo ha hecho Y si quieren ahora, pueden probar Claro Hacemos así con las manos Qué lindos compañeros que tengo Menos Nando Están todos haciendo así Y vamos a buscar sentir una mano y la otra Eso es sentir nuestro encabado energético, ¿no? O sea, podemos sentir el calor Si se siente calor Diego Damonte lo está haciendo también en control Y cada uno puede sentir la distancia en la que está hoy ¿Se entiende? Sí Esto es un ejercicio como para ver cómo estamos energéticamente Una vez que este calor lo tenemos Este calor se puede llamar amor, prana, ki O energía vital Esta energía nos la podemos dar a nosotros Nos la podemos dar a nosotros en la cabeza En el corazón En la cabeza En la garganta En los centros energéticos En el corazón Panza Pero todos quieren decir algo, ¿no? O sea Cada chakra Cada chakra es algo diferente Tiene un significado Tiene su color Tiene su mantra Y tiene su función como centro energético Nuestra columna vertebral Nuestra columna vertebral No sé si se han dado cuenta Que somos como un dibujito Con un centro de luz Y ahí está el dibujo de los chakras Sí, lo tenemos atrás nuestro Y tenemos cuatro Exacto Después tenemos las piernas y las manos Pero nuestro canal de luz Es nuestra columna vertebral Y la cabeza A través del cuello Entonces lo que nosotros hacemos Es recordar nuestro canal de luz Una espalda sana Lo sabes como por tu parte Deportiva Sí, por supuesto Es la base Una espalda flexible Es la base de la salud Y de la salud mental Porque qué es lo que hace el deporte Qué es lo que hace todo ejercicio energético también Es recordar nuestra fuente vital La fuente de la salud Está en tenor de nuestros centros energéticos Y los meridianos Llamémosle desbloqueados Limpios Y en correcto funcionamiento Para eso concentrarnos todos los días Por eso la autopráctica del Reiki Es muy buena Pero viste que en el correr del día Con las locuras Con los problemas Con eso Es como que A ver Es una pena Pero se subestima Estas técnicas En el sentido de que La locura del día a día De las personas Los que no tienen esa experiencia Se pierden un mundo divino Pero es verdad Que muchas personas No se dan el momento Ni el tiempo Como para practicar O que alguien lo haga para ti también Y es una pena Porque realmente Uno siente la sanidad A nivel mental y corporal Uno lo puede hacer consigo mismo Por ejemplo Ahora podrían estar Tus compañeros aquí Mientras están filmando Pueden estar imaginándose Su canal de luz Recorriendo un color Colores Por ejemplo El color violeta Es el color de la transformación Y de la transmutación Si se sienten Como que están Con pena O cansados O con angustia Pueden envolverse En color violeta También lo invito A la gente Que está del otro lado De la pantalla Que lo haga Y esto Uno no tiene que estar Con las manos Uno se puede imaginar A sí mismo Envuelto En esa energía De protección Lo que esto ayuda Es a entender Que lo que nosotros Pensamos de nosotros Y el autocuidado No es algo externo No siempre uno tiene que ir A un lugar A que alguien lo cuide Todas estas técnicas Se aprenden Y la primera base De cualquier sanador Para poder sanar a otros Es poder sanarte a ti mismo O sea que la primera propuesta Es decir Bueno chicos ¿Cómo les va con la luz violeta? Y lo charlamos Y luego Se va activando O enseñando Otras maneras de trabajar Hay muchas No solamente está el Reiki Todas las técnicas De cultura Digamos Oriental Proponen también Técnicas de sanación Asociadas A la llamatrina A lo que tiene que ver ¿A la qué? Llamatrina ¿Qué es? Magnified healing Técnicas de sanación Magnified healing Una vez vinieron Exactamente También todo lo que tiene Con Aikido Por ejemplo A los varones Esa es otra forma De manipular la energía Y de conectarse con energía O con el ki Que es el prana vital O sea que Lo que les estamos proponiendo Es que piensen En que somos cuerpos eléctricos Nuestro corazón es la pila Tenemos las patitas Sobre la tierra Algunos Otros no Esa es la idea Y si no salten Y nuestra cabeza Conectada al sol ¿Qué respiración pide el reikista Para la persona Que se está haciendo reiki? Relajación profunda Nasal Nasal Y en realidad Siempre buscamos Que el abdomen Se distienda O sea que cuando inhalas Distendes Cuando exhalas Contraés Contraés Pero no Pero una vez El objetivo de la respiración Es la relajación La persona tiene que estar No tiene que estar así Tampoco enfocada En como No, lo más relajada posible Cualquier cosa que hagamos El objetivo Es que puedan estar relajados El reiki lo que busca Es que la persona En un estado de relajación Pueda recibir esa energía Y va a tomar Lo que pueda en ese momento Si ahora Por alguna razón O su mente interfiere O me dicen Ay está Pero esto que estás diciendo Es como algo que Si algunos de ustedes No creen esto No todos Ninguno No sé Básicamente Si la mente interfiere Es un tema De que va a recibir La energía Pero de manera justa ¿Se entiende? Justa para esa persona O sea que tampoco es Como decían Pero hay un exceso No es algo que vaya a venir En exceso Es algo que Siempre va a buscar Lo mejor para la persona En la dosis Que la persona Lo pueda recibir Y las personas Y con esto tenemos Que ir cerrando Martita Por ejemplo No sé En la vida tenés Como una carga Importante A nivel emocional Por X motivo Te gana la ira En momentos Viste Que tenés que manejarla Y tenés que ser Inteligente Para con vos mismo Cuando la gente Busca reiki Cualquiera puede ir Y cualquier tema O sea cuando sentís Que estás desenfocado Que no estás pudiendo Encontrar dentro de vos El aplomo La energía La contención Cambios laborales Duelos Inestabilidad Sensación de confusión Problemas de insomnio Para niños Para perros Para conectarte Con las plantas Para perros es genial Exacto Decime que has tratado Con perros Y te has llevado El perro Tiene problemas Yo tengo un gatito Pero se lo haces Y entra así como Totalmente Quedan muy calmados Y muy tranquilos Quiero un video de eso Para subir a día a día Se trabaja con las plantas La gente ama a los animales Está buena esa edad Con las plantas Y los animales Por eso formarse en Reiki O en cualquier técnica De conexión Con la energía vital Es un plus En nuestra vida Y aparte Nos enseña Y nos educa Cómo manejar Nuestra propia energía Que es un tema fundamental Uff Tal cual A veces uno Entonces bueno A veces uno Por ejemplo Cuando está confundido O tiene estrés Y no duerme de noche Por ejemplo O está muy nervioso Sí, sobregirado Eso si te pasa Ya te bloquea Algún chakra La limpieza de chakras Y desbloquear un chakra Es muy fácil Es simplemente aprender Me parece que tendrías que pasar por lo de Marito hoy de noche Vos necesitas Vos necesitas realmente que mañana Para Martita Quiero dejar A la casa del alma Que eso Que quiero que pasen los datos ahora Tenemos que ir cerrando la nota Un placer La casa del alma Que queda en En Ramón Massini Santiago Vázquez Pueden pasar a recibir sus sesiones de Reiki También a conectar con nuestra sabiduría Tenemos muchas cosas para ofrecerles No solamente Reiki El yoga También soy profesora de yoga Y siempre les propongo también la práctica del yoga Total Que es una meditación activa Y es una forma también de conectarnos con nuestro ki Y con nuestra energía vital Teléfono Martita Con esto cerramos 098-735-737 Perfecto Si no llaman a la Ahí está el teléfono Qué divina esta producción Muchas gracias Son un encanto Es un aplauso Son una producción Son un encanto Muchas gracias Aprovecho para mandarle Ya que hablamos del maquillaje De Vicky Aprovecho para mandarle un beso A Mónica Fernández Que somos las dos clientas De Amor Mío Así que un beso enorme Alta peluquería Muy bien Vamos a una pausa Queda el último bloque Están esos morrones Que me chupete los dedos Queda más día a día junto a vos Una sonrisa se ve reflejada en un papel Y se te empañan los ojos Con esas caras diciendo que todo va a estar bien ¡Suscríbete! ¡Gracias!